Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Sí, lo he encendido. Muchas gracias, Marga. Yo, bueno, como ha dicho, me ha presentado Marga, me dedico a la política, trabajo en el gobierno de la Chinatá Valenciana. Actualmente soy el alto cargo más joven dentro del gobierno y me dedico a hacer las políticas de juventud que hacemos dentro de la Chinatá Valenciana, las políticas para todos los jóvenes valencianos. Mi ponencia se llama Un político a un tuit de distancia. Es el título que me pusieron en esta ponencia. Quiero agradecer al Foro Luis Vives la invitación que me hicieron ya hace un tiempo. La verdad es que en este tiempo me han llamado de algunos sitios para hablar sobre comunicación política a través de Internet. Es una rama que me gusta. También por mi profesión de teleco, usar este tipo de aplicaciones me resulta bastante fácil. Yo quería lanzar primero una pregunta. ¿Sabéis todos lo que es Twitter? ¿Sois usuarios de Twitter? ¿Cuántos usuarios hay de Twitter en la sala? ¿Podéis levantar la mano? Vale, veo que sois bastante... sois pocos. Twitter es una red social, al igual que cualquiera de las redes sociales que hay. Es una red social que actualmente no es la primera de nuestro país, la primera de España, pero sí que es una red social que está consiguiendo muchísimos usuarios, principalmente por la viralización de la información que hay. Es la red social que mayor velocidad se transmite el mensaje. Por eso cada vez la presencia es mayor y puedes tener a gente, a seguidores y personas que sigas sobre diferentes ámbitos profesionales, desde el ámbito del cine, desde el ámbito de la cultura, del deporte, de la política, sobre diferentes ámbitos. Recientemente se han gestionado algunas crisis a través de Twitter. En nuestro país, en el mes de diciembre, la crisis de los controladores aéreos, la mayor parte de la información por primicia salía a través de Twitter. Se estuvo informando a través de Twitter. Por lo tanto, es una red social que actualmente está triunfando bastante. Tiene cada vez más usuarios en nuestro país y mi ponencia, aunque se llama a un político o a un tuit, el tuit significa el mensaje que tú lanzas a través de Twitter. El mensaje está limitado a 140 caracteres, que es el tamaño que uno tiene en un SMS, en un mensaje de texto, y eso es lo que se llama el tuit. Yo no voy a hablar exclusivamente de Twitter, voy a hablar de algunas cuestiones de qué cosas hago yo en Internet, qué cosas he ido aprendiendo desde este tiempo, desde mediados de julio, que ocupo un cargo público, y cómo me comunico con los ciudadanos. Participo en diferentes redes sociales. Estoy inscrito en muchas, como muchísimos de vosotros, que estarán en muchas redes sociales, pero al final uno no tiene tiempo para estar todos los días conectado en las redes sociales, y estar actualizando estados, y estar comunicándose a través de las redes sociales, a no ser que te comuniques profesionalmente, que te dediques profesionalmente al mundo del social media. Yo, principalmente, interactúo en cuatro redes sociales. Voy a ir hablando de las cuatro. La primera, y la primera que empecé fue hace, voy a hacer ahora tres años, en abril del 2008, a los seis, siete meses de dedicarme a la política, me creé un blog. Me lo recomendó mucha gente hacerme un blog. Era una forma de tener una comunicación directa con los ciudadanos, de hablar directamente y hablar de un lenguaje de tú a tú. Esto es una cuestión que considero importante. Al final, los ciudadanos se expresan y eligen a los políticos cada cuatro años, pero actualmente estamos viviendo en un proceso donde el político que está en las redes sociales puede tener una comunicación directa con el ciudadano, de tú a tú. Los ciudadanos, cuando votan, eligen unos representantes parlamentarios, que les representan en los diferentes parlamentos, y dependiendo del grupo parlamentario, si gobierna o está en la oposición, realiza un trabajo político. Actualmente, los ciudadanos os estáis convirtiendo en parlamentarios, en personas que podéis decirle a un político directamente lo que piensa a través de un comentario en un blog, de un comentario en un Facebook o de un comentario en cualquier red social. Por lo tanto, nuestra sociedad democrática, que ya tiene más de 30 años, está aspirando a una nueva revolución democrática, porque todos los ciudadanos, por igual, podemos dirigirnos a la administración pública y a nuestros políticos. Empezando por mi blog, mi blog es adrianballester.es. La foto que tengo es de una foto que me mandó Marga. Marga es la responsable de un congreso de redes sociales que se hace en Gandía, que al que le interese este mundo de las redes sociales es bastante interesante y tienen a ponentes que vienen de todo el territorio nacional. Y esa foto la tengo desde hace un tiempo que me la mandó Marga. Yo en mi blog tengo diferentes apartados. Tengo un apartado del inicio. Por ejemplo, esto es una captura de imagen que he tomado esta mañana y digo que hoy iba a estar aquí dando una charla esta tarde, pues a las cinco y media de la tarde iba a dar una charla. En el blog, que se llama Diario de un joven político, no lo actualizo a diario porque es imposible, no tengo tiempo para actualizarlo a diario, pero sí, cada tres o cuatro días intento contar algo de las cosas que he hecho, contar algo de una forma cercana. Tengo mi biografía, tengo los avances de la legislatura, qué cosas hemos hecho desde el 2007 en la Agenda Valenciana para los jóvenes valencianos, unas condiciones de uso del blog, una galería de imágenes y un apartado, una página que se llama Soluciones ante la crisis económica, que es un apartado que genera muchos comentarios y que es un espacio abierto donde muchos ciudadanos que esas palabras Soluciones ante la crisis económica tienen un buen posicionamiento en Google y tengo muchas entradas en mi blog con ese tema y puedo interactuar con los ciudadanos hablando de posibles soluciones ante la crisis económica. En el blog hablo de diferentes temas, de qué cosas hago, de reflexiones políticas, también hasta hace poco escribí artículos de opinión en el diario ABC, escribía esos artículos también en mi blog y bueno, es una forma de interactuar con la ciudadanía. Esto es el blog que está soportado en WordPress, es un sistema de blogs que lo tenéis gratuito, las dos plataformas de blogs más importantes son WordPress y Blogspot. WordPress es una plataforma que tú te la puedes descargar, el software y instalártelo en tu propio dominio, en el dominio que tengas. Durante estos casi tres años he escrito 529 entradas, tengo cinco páginas, 651 etiquetas, 985 comentarios en artículos, la verdad es que es un trabajo que requiere su tiempo como todo y lo importante de un blog es tenerlo actualizado. Si uno va a tener un blog y no lo va a actualizar hasta el año siguiente, pues más vale que no lo tenga. De hecho, queda bastante mal entrar a un blog de un político y que el último artículo que haya escrito haya sido hace cinco meses. Eso quiere decir que no se está comunicando bien, para eso es mejor no tener un blog. Si se está, hay que hacerlo bien. Para estar y hacerlo mal, más vale no estar. Ahí tengo algunos comentarios que me escribían ayer, por ejemplo, José María, soluciones ante la crisis económica. Creo que una acción que ayudaría bastante para solucionar la crisis económica sería que el sector de la prostitución pagara impuestos. O sea, aquí hay comentarios de mucho tipo que la gente escribe y yo contesto las opiniones de la gente que me dicen. Durante este tiempo han visitado unas 47.000 personas mi blog. Esto es una gráfica de Google Analytics. La semana que viene, las personas que estéis inscritos, en el curso de la semana que viene, se va a hablar de temas de posicionamiento en Google, de temas de análisis de los datos. Yo utilizo para analizar el tráfico que se produce en mi blog, utilizo Google Analytics. Google Analytics es una plataforma gratuita como otras plataformas que también existen. A mí me interesa saber qué tráfico tiene mi web para saber qué cosas se ven más y cómo me tengo que comunicar yo mejor con la gente, qué cosas interesan más al ciudadano y qué cosas me puedo dirigir mejor. Dentro del gráfico de los tres años y un pico, de casi 500 visitas, que fue un día que me hicieron muchísimos comentarios sobre un artículo que era sobre unas becas que hay en el Instituto Valenciano de la Juventud, que se llaman las becas Eurocursos, que quizás alguno de vosotros la haya disfrutado en la época que haya estudiado bachillerato. También me interesa ver de dónde provienen mis visitas. Esto os lo digo para que lo sepáis, por si a alguno le interesan estos temas. Google es quien me produce mayor visitas. El 66% de las visitas a mi blog se producen a través de Google. Y de otras visitas directas tengo el 11%. Y alguna de las palabras clave que más tengo y que más visitas me producen a entrar en Google son mi propio nombre, mi blog. Como tercera fue un artículo que escribí hace dos años y pico que se llamaba Zapatero Dimisión y estaba posicionado en el número uno cuando ponías Google, en el Google esas palabras. Y las becas Eurocursos también me producen muchísimas visitas en mi blog. Otra de las redes sociales que utilizo bastante es la red social YouTube, que como sabéis es el principal canal de comunicación online, de vídeo. Tengo muchos vídeos de cosas que pongo, de cosas que hago. Por ejemplo, en ese vídeo aparezco con Manuel Llorente, el presidente del Valencia, donde hace dos meses firmamos un acuerdo para hacer descuentos con el carnet Llobe a la gente que quiera ver algunos partidos determinados del Valencia Club de Fútbol. Y bueno, son algunos vídeos que pongo que no son institucionales, son vídeos divertidos. Por ejemplo, en ese vídeo tuvimos que comenzar la rueda de prensa tres veces porque el audio no funcionaba bien. Entonces, son pequeñas anécdotas que te van pasando y que esa es la otra parte que también a la ciudadanía le interesa sobre los políticos. Al final, los ciudadanos estáis muy acostumbrados a ver al típico político que escucháis en el informativo de turno, que lo estáis escuchando, y el ciudadano desconecta. Lo bueno de hacer política a través de Internet es que puedes mostrar qué tipo de persona eres, cómo piensas, y ver el otro lado de la persona que trabaja en la vida pública. Facebook es la tercera red social que comencé a utilizar. En Facebook, pues actualmente estoy a punto de superar el límite de los amigos que te marca, que son unos 5.000. Hay muchísimas personas que te agregas. Yo, personalmente, de las personas que tengo en Facebook, no creo que conozca a más del 20 o 30% de las personas que tenga en Facebook. Yo creo que a muchos de vosotros también os pasará que tengáis a gente en Facebook que no conoceréis o habrá gente que controléis más la privacidad. Cuando una persona se dedica a la vida pública, tiene que tener en cuenta que su privacidad está abierta a toda la sociedad. No es lo mismo una persona como la mayoría de vosotros que tenéis una vida privada que lo que me pasa a mí, y que tengo una vida pública y que todo lo que hago es público. Yo a todo el mundo que tengo, que me solicita mi estado por Facebook, normalmente lo acepto. Y actualmente, pues dentro de unos días, cuando alcance el límite, me tendré que abrir una página porque Facebook no te permite tener a más de 5.000 personas como amigo y te tienes que abrir una página en Facebook, una página de tipo personal. Y el último canal de comunicación que me abrí hace dos años y pico fue Twitter. Twitter, lo he explicado antes, es una red social que te permite una gran viralización. Lo bueno es que en Twitter está preconfigurado para no tener ninguna privacidad. Todo lo que dices es público, no hay nada privado, y cualquier persona te puede seguir a ti, no necesitas que tú le des consentimiento a la otra persona para que te siga, y lo que tú dices es completamente público. Y esto son básicamente todas las redes sociales que utilizo en general. No actualizo, por supuesto, todas las redes sociales porque hay una barbaridad, pero sí que tengo un motivo para estar en cada una de esas redes sociales. La mayoría de las redes sociales lo que hacemos muchísimo es tenerlas sincronizadas, todas ellas, porque lógicamente, como he dicho antes, a no ser que te dediques al mundo del social media o que trabajes en ese ámbito, estar en muchas redes sociales requiere bastante tiempo. Pero sí que las tengo prácticamente todas intercomunicadas. Una red social también española y que es muy conocida y que nuestra comunidad autónoma es una de las con más usuarios en esa red social, es la red social Twenty, que principalmente la utilizan menores de 20 años, y otras de fotografías como Flickr. También hay otras que está especializada en temas musicales que se llama MySpace. Es una red social donde están prácticamente los grupos de música, todas las personas que quieren triunfar en el ámbito musical. MySpace, yo entré en MySpace principalmente porque hicimos un acuerdo con ellos y un certamen que tenemos, un concurso de grupos de rock, que se llama Circuit Rock, y que tenemos la próxima, la final el próximo, el sábado 12 de marzo aquí en Valencia, pues lo que hicimos es firmar un acuerdo con ellos para distribuir el concurso de Circuit Rock a través de MySpace. Desde que empezamos a distribuirlo, hemos tenido muchísimos más participantes en ese concurso de rock que participan jóvenes de toda la comunidad valenciana. Antes participaban unas 40, 50 bandas, y desde el 2009 que firmamos este acuerdo, participan alrededor de 200 bandas, entre 150 y 200 bandas musicales. Cualquier banda musical, cualquier grupo musical de jóvenes están en MySpace porque saben que ahí pueden triunfar, porque hay muchos ojeadores que están viendo cuáles son las tendencias musicales y nosotros nos adaptamos también a MySpace para poder tener a más gente. Hay dos redes profesionales para búsqueda de empleo, redes profesionales que se llaman SYNC y LinkedIn. Dentro de dos semanas también hay una ponencia sobre este tema que la dirige el embajador de SYNC en la comunidad valenciana que se llama Esteban Rodrigo y que me animó mucho a abrirme la cuenta esta en SYNC. A Esteban lo conozco desde hace tiempo y me insistió mucho para que me abriese una cuenta. Y la última es Foursquare. Foursquare es una red social de geolocalización. Actualmente también Facebook ofrece ese servicio que se llama Facebook Places. Bueno, yo hasta aquí básicamente quería contaros qué cosas hago yo en Internet y ahora os voy a decir algunas cuestiones, algunas reflexiones que pienso sobre este ámbito. La primera es que no tengo un Community Manager. Supongo que sabéis que es un Community Manager. Ahí tenemos a dos personas que tienen un cartelito que se llama Community Manager. El Community Manager es ya una profesión, es una profesión en la gestión de las redes sociales sobre una empresa, sobre una institución o sobre una persona o cualquier cosa que se quiera comunicar a través de una estrategia de marketing. Es una profesión donde muchas personas y muchos jóvenes actualmente están viendo una salida profesional, estar como Community Manager. Muchísimos políticos que tienen responsabilidades importantes tienen que tener un Community Manager o a través de sus equipos de prensa tienen que gestionarle su presencia en las redes sociales. Yo considero interesante que un político se gestione a sí mismo su presencia en las redes sociales, pero gestionárselo todo es completamente imposible. Depende de la responsabilidad política que tengas. Puedes tener más tiempo, puedes tener menos tiempo, pero habrán veces que no te podrás meter en dos días a ver lo que te han dicho en un determinado sitio y tengas que contestar. Entonces es interesante que se tengan alguna persona que te pueda gestionar este tema. Yo por mi responsabilidad política pues tengo una responsabilidad que es importante, pero tengo tiempo a veces pues desde que uno va andando por la calle o va haciendo cualquier otra cosa y está haciendo dos cosas a la vez. Siempre dicen de los hombres, una crítica que se hace de los hombres es que solo pueden hacer una cosa a la vez. Yo desde que estoy en este mundillo he aprendido a estar hablando con una persona y estar mandando un tuit, haciendo algo y de hecho con Marga antes lo comentábamos en la comida que hemos tenido con el anterior ponente que a veces cuando en una conversación en una comida cuando son personas que están en este entorno, en este entorno tecnológico pues no se considera que sea de mala educación estar contestando algo porque puedes estar prestando también la atención al otro pero al final lo que aprovechas es cualquier tiempo para estar comunicándote también a través de internet. Adaptar el mensaje a cada red social es fundamental. El tipo de usuario de cada red social es diferente. No suele ser el mismo. Hay estudios, si ponéis estas palabras en Google os van a salir estudios de todo tipo desde el perfil que utiliza la red social 20, desde el perfil que utiliza la red social Facebook, desde el perfil que utiliza la red social Twitter, se dice que cada red social tiene un perfil diferente, por lo tanto también el mensaje político hay que prepararlo para cada una de las redes sociales. se aprende cometiendo errores como todo en la vida cuando uno comete errores sabe que no tiene que volver a hacer eso y yo en estos casi tres años que llevo en este ámbito he aprendido cometiendo errores no lo sé todo y en muchas ocasiones que me he equivocado comunicando cualquier cosa he aprendido y contaré algunas anécdotas al final. Para las personas que somos políticos o que tenemos una o que somos personas públicas lo que se escribe es público lo que se escribe lo está viendo todo el mundo. En Twitter en las últimas semanas han habido muchas polémicas ¿no? Empezando por hace dos o tres semanas un comentario que escribía David Bisbal en su Twitter que decía que sobre el tema de Egipto sobre las revueltas que se estaban produciendo en Egipto decía algo así como que nunca se habían visto las pirámides tan vacías claro había una situación prácticamente de guerra en Egipto y los turistas habían ido todo el país y estaban en la plaza esta del Cairo donde se estaban produciendo todas las manifestaciones. Este tipo de comentarios hay que ser hay que llevar bastante cuidado cuando uno está en Twitter sabe que todo lo que está diciendo es público por lo tanto cualquier cosa que uno diga puede ser noticia a veces en política hay gente que dice que hay que salir en los medios de comunicación aunque sea para que te critiquen yo creo que si uno es político más vale que te saquen un medio de comunicación para decir algo bueno que hayas hecho y a veces se provocan mensajes a través de las redes sociales para que tenga una repercusión en los medios de comunicación cada vez vemos a más políticos en las redes sociales esto es una realidad y os va a pasar que en red social tal os siga os pida amistad de cualquier político ahora tenemos un panorama donde tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina el próximo 22 de mayo y hay muchos políticos que se vuelcan a la campaña en internet pero habrá mucha gente que después de esas elecciones dejen de utilizar las redes sociales y simplemente el hecho de estar en las redes sociales es que tengan pues un motivo para captar un voto determinado un sector de votantes y estén en las redes sociales única y exclusivamente para eso los expertos de comunicación política dicen que los políticos cada dos tres meses cuatro meses vista unas elecciones entre una red social está mal visto dentro de las propias redes sociales la semana anterior me comentaban que se habló en una de las ponencias sobre esto normalmente la gente lo critica mucho y uno se está en las redes sociales es para estar y para tener una comunicación como he dicho estamos viendo una nueva revolución democrática porque estamos democratizando mejor la sociedad a través de este tipo de aplicaciones los ciudadanos tienen derecho a la información y tienen a través de las redes sociales y a través de los nuevos elementos de comunicación una mejor forma de tener información y de poder obtener formación más rápida a través de la administración pública por eso es importante que las personas que trabajan los políticos que estén en las redes sociales sean conscientes de ello y que no estén única y exclusivamente para intentar difundir información sino también para tener una comunicación directa con cualquier ciudadano la persona es un ser emocional esto me lo decía un especialista de comunicación las personas somos seres emocionales necesitamos que los políticos también hablen de cuestiones que sean diferentes a la política y esta es una pregunta que hago es ¿cuántos políticos hablan solo de política en las redes sociales? pues muchísimos la mayoría de políticos intervienen sobre las redes sociales para lanzar mensajes que son únicas y exclusivamente políticos y los ciudadanos también queréis saber algo más del político cuestiones sobre su vida personal cuestiones sobre qué aficiones deportivas tiene otro tipo de cuestiones que permitan un mayor acercamiento al ciudadano hay que estar para conversar en las redes sociales se está para conversar esto no solamente pasa en los políticos sino también en los ciudadanos hay ciudadanos que lanzan una cosa y que luego porque en twitter te respondan una cosa ya no le respondes porque le consideres que te está criticando algo que tú has dicho es importante establecer comunicación entre el ciudadano entre el político y estamos en una nueva era de comunicación para estar hay que hacerlo bien tenemos que intentar comunicarnos bien con la gente y esto os da también al ciudadano una nueva vía de comunicación con la administración pública ¿está la administración preparada para conversar con todos los ciudadanos? pues yo creo que todavía no la administración pública no está preparada todavía para conversar directamente con cada uno de los ciudadanos actualmente un ciudadano puede hacer una queja tramite una queja y obtiene una contestación en un plazo que no nos puede superar el mes de tiempo pero también por ya muchos canales de comunicación si uno dirige una pregunta por ejemplo a la Generalitat Valenciana a través de Twitter que el usuario es Generalitat Info obtiene también una respuesta en la Comunidad Valenciana hay 5 millones de habitantes ¿os imagináis que los 5 millones de habitantes se pusiesen a preguntar a través de Twitter una cuestión a la administración? pues el sistema se colapsaría no estamos preparados para dar tantísima información a través de los equipos que existen actualmente poco a poco iremos avanzando en lo que se llama el Open Government en los gobiernos abiertos que no sé si alguna supongo que alguna conferencia durante esta semana que va sobre administración pública se hable de ello pero poco a poco el grado de información que hay de la administración pública va a ser mucho más abierta a todos los ciudadanos esto lo he dicho antes con este con este nuevo modelo de comunicación estamos en una sociedad más democrática todas las personas nos podemos dirigir a la administración de una forma más directa a mí me pasa muchas veces que una persona me pregunta sobre un tema y le doy una respuesta lo antes que puedo normalmente tardo uno o dos días en dar una respuesta hacia una petición ciudadana que me hacen hay un apartado que es el apartado de lo que se llaman los trolls los trolls ¿sabéis lo que son los trolls? ¿habéis oído hablar de ellos? bueno pues hay organizaciones o personas o la competencia en una empresa en el ámbito público o privado que la competencia puede crear trolls personas que tienen una identidad falsa para estar machacándote durante todo el día es decir que no son personas que sean reales en el sentido de que sean personas físicas que el nombre que dicen ser no lo es y están continuamente machacando a la gente también el nombre troll es a las personas que tienen un comportamiento mal educado en las redes sociales en las redes sociales hay que actuar bien hay que actuar con una estar de una forma educada a dirigirse como se habla de la sociedad cuando tú no conoces a una persona de nada y le quieres preguntar algo le quieres preguntar la hora pues le dices buenas tardes hola me puede decir la hora dirigirte de una forma educada hay personas que se dedican continuamente a escribir comentarios de tipo insultante de tipo vejatorio en blogs o en cualquier otra red social a mí esto me pasó en mi blog una temporada pues que habían dos o tres personas que no tenían parece ser muchas cosas que hacer y que tenía todo el día estaban escribiéndome acordándose mi familia y escribiéndose comentarios de tono insultante al final me tuve que poner el blog tuve que moderar los comentarios antes no los tenía moderados y tuve que empezar a moderar ese blog el blog y cuando tengo comentarios que son de tipo de insultos no los apruebo pero normalmente aunque sean comentarios que por muy críticos que sean siempre los apruebo y siempre los contesto y así por Twitter yo por Twitter normalmente respondo a todos los comentarios que cualquier persona me hace excepto hay una persona que no le contesto ya los comentarios porque lo considero que es un troll porque es una persona que siempre habla de forma mal educada y que siempre está hablando de una forma que no está bien visto dentro del mundo de las redes sociales me han pasado durante este tiempo muchísimas cosas y muchísimas anécdotas en este en este tiempo que la verdad es que ahora que ha pasado ya bastante tiempo me río empezando por alguna una de las cosas que solemos tener los políticos activadas y muchísimas empresas son lo que se llaman las alertas de Google las alertas de Google te permite sobre un término de búsqueda el que tú elijas que en el momento que se produzca una noticia y Google que hace esa noticia te mande un email diciéndote que se ha producido pues una noticia con el diferente término de búsqueda pues imaginaos antes hablaba del Ayuntamiento de Valencia pues uno puede entrar en Google y decir que todas las noticias que hayan de Ayuntamiento de Valencia te la envíen o de la Universidad Politécnica de Valencia o de la Universidad de Valencia o de lo que sea de esa manera puedes estar informado sobre una persona sobre una institución sobre cualquier término que uno quiera yo hace unos hace unos dos años y pico escribí un artículo en mi blog haciendo pues alabando a una persona sobre una intervención pública que tenía una persona en concreto era el congreso del partido político que pertenezco el congreso del partido popular hubo pues una una intervención en este caso del presidente del partido de Francisco Camps una intervención que fue magnífica a mí me gustó mucho y yo colgaba el enlace de YouTube en un artículo de mi blog y comparativamente la intervención de esta persona con otra persona del partido de mi partido político en este caso de Rajoy digamos que comparativamente fue mejor la ponencia de Francisco Camps a la ponencia de Mariano Rajoy pues yo escribí un artículo en mi blog hablando sobre este tema yo lógicamente pues lo escribí hablando y comparando los vídeos pues bueno a los tres días me aparecía una noticia de carácter nacional yo tengo un cargo autonómico y la noticia era en un medio de comunicación a nivel nacional que es un medio bastante sensacionalista que busca las noticias y el titular era el siguiente un alto cargo del PP solicita a Camps que sustituya a Rajoy yo en ningún momento dije eso pero os pongo un ejemplo de lo que pasa en las redes sociales que incluso lo que tú dices te lo interpretan te lo elevan al cuadrado y comunican algo que tú no has dicho esto es una cosa que me pasó automáticamente antes lo decía esa entrada que escribí en mi blog empezó a subir de visitas porque pues una página con mucho tráfico de un medio de comunicación linkeaba mi noticia y me producían muchísimas más visitas yo ese artículo no lo escribí con la intención de salir en un medio de comunicación no tenía ninguna intención de salir en un medio de comunicación a nivel nacional con este tema los políticos como decía con el tema de las alertas de Google yo por ejemplo pues tengo las alertas de Google de las que afectan a la institución que dirijo que actualmente se llama Institut Valencia de la Joventud Generalitat Joven porque estamos en un proceso de transformación de marca y también sobre mi persona sobre Adrián Ballester cualquier cosa que una persona dice en un blog en Twitter en internet sobre mí lo leo de manera que esto que yo hago ya lo hace todo el mundo los equipos de prensa de cualquier persona que sea que tenga un cargo político medianamente importante sigue las cosas que se dicen por lo tanto cuando vosotros decís en las redes sociales una crítica a un político debéis saber de que los políticos os estamos escuchando las cosas que decís por lo tanto es lo que estaba diciendo antes estamos viviendo una revolución democrática porque directamente los políticos están escuchando directamente a la ciudadanía y eso puede ayudar incluso para cambiar opiniones o para cambiar formas de hacer las cosas todas las personas cometemos errores todas las personas nos equivocamos y yo a veces me he equivocado lo he reconocido y he cambiado una cosa que iba a hacer porque a través de las redes sociales una persona me ha dicho oye esto que estás haciendo considero que lo vas a hacer mal y lo considero que vas a hacer mal por esto 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 y lo otro hace tres meses más o menos me mandaban una carta del defensor del pueblo cualquier ciudadano puede dirigirse al defensor del pueblo nosotros aquí en la comunidad veneziana también tenemos un defensor del pueblo de carácter autonómico que se llama el el sindi de de Greues no sé bien cómo se pronuncia porque no hablo bien el valenciano es el defensor del pueblo de carácter autonómico y cualquier ciudadano puede quejarse sobre una cuestión que tenga que ver con un ayuntamiento que tenga que ver con la Generalitat que tenga que ver con la Administración que tenga que ver con algo público que tenga un carácter a nivel de comunidad veneziana pues hace poco me llegaba una carta del defensor del pueblo en esa carta se solicitaba información sobre una una chica que había solicitado a una ayuda al IVAJ al Instituto Nacional de la Juventud y que esa ayuda no la había cobrado no había cobrado la transferencia dio la casualidad que cuando yo recibí la carta una semana antes habíamos transferido esa subvención a esas personas que habían sido beneficiarias de una ayuda del Instituto Valenciano de la Juventud es decir el problema que se estaba quejando esa persona ya se había solucionado si a mí esa persona para hacer la queja al defensor del pueblo tuvo que escribir la queja imprimirla llevarla a un registro de entrada oficial esto quiere decir llevarla a correos y que le pusieran un sello a su carta o presentarla en cualquier registro de entrada a la administración pública esa carta luego tuvo que ir a Madrid de Madrid la registran en el Congreso de los Diputados que es donde está el defensor del pueblo y tiene que haber pues unos pasos administrativos hasta que llegue la petición de la información a la administración competente para pedirle la información de lo que está pasando es decir pueden pasar perfectamente tres meses desde que a mí me piden el ciudadano hace la queja hasta que a mí me pide la información tres meses y un proceso burocrático bastante importante y complejo si a mí esa persona me hubiese hecho una pregunta a través del Twitter o a través del Facebook de blog o de lo que sea y me hubiese preguntado eso directamente le podríamos o hubiese mandado un correo a la Generalitat Valenciana a través de la página web de Generalitat no hubiésemos tardado más de dos o tres días en darle una respuesta individualizada al problema que estaba planteando las redes sociales por lo tanto ayudan a economizar también el sistema burocrático porque damos respuesta mucho más fácil quizás esta persona que por edad era joven porque las ayudas eran para personas jóvenes no sabía de esto pero ya que estáis aquí vosotros ya sabéis que contestamos a las cosas a través de Internet y pues esta persona no lo sabía pero ya la administración avanza mucho hacia ese sentido otra de las cosas que me pasaron me han pasado últimamente sobre el tema de unas becas que comentaba antes que son unas becas que se llaman Eurocursos el año pasado tuvimos un problema importante con la gestión de estas becas concretamente se iban 670 personas a Inglaterra 600 a Inglaterra y 70 a Francia y hubieron problemas principalmente con 150 chicos y chicas que iban a estudiar en la ciudad de Londres tuvimos un problema la empresa a 10 días vista del inicio de estas becas y ya los chavales estaban todos preparados para irse a estas becas son unas becas que se van mucha gente joven todos los años pues a 10 días vista la empresa nos dice que tenía un problema financiero importante y que no podía afrontar los adelantos que le solicitaban las diferentes compañías tanto aéreas como las organizaciones de los países inglesas para afrontar estas becas nosotros al final asumimos la gestión de esas becas directamente con las compañías aéreas y con la organización inglesa pero tuvimos un problema con la organización inglesa en concreto sobre todo con 150 personas que estaban en Londres y de esas 150 personas alrededor de 60 tenían problemas tenían problemas que los cuantificamos y habían algunas personas que tenían mayores problemas otras que menos y priorizamos y fuimos solucionando esa problemática que le pasaban a los ciudadanos los jóvenes se fueron domingo y lunes empezaron a llegar las quejas a través del teléfono fijo de atención a los ciudadanos nos pasaban directamente con nosotros y a través de mi blog empecé a tener un montón de visitas y de comentarios sobre este tema mucha gente entraba sobre todo padres que me decían mi hija se ama no sé qué tiene un problema porque la casa donde está no cumple las condiciones higiénicas mínimas necesarias para estar ejerciendo a nosotros esto nos dio una posibilidad yo tuve decenas y decenas de entradas en la página y de comentarios y tuvimos una posibilidad de conversar directamente con los padres que tenían ese problema con sus hijas al final la situación viendo que no mejoraba mejoraba poco a poco en apenas 7 o 8 horas me cogí el primer vuelo que había a Londres desde Valencia y nos fuimos a Londres a resolver el problema al pie del cañón problema uno a uno pues yo estaba con el iPhone respondiéndole a los padres a los comentarios resolviendo el problema uno a uno es decir si no hubiese sido porque yo tenía el blog aunque sí que contactamos telefónicamente con los padres a mí tener el blog y tener ese artículo me dio para poder resolver un problema ciudadano directamente y tener una conversación en directo online con el ciudadano que tenía esa problemática concreta eso fue uno de los problemas hubo gente que quedó muy descontenta hubo gente que entendió la situación pero al final todos los temas se resolvieron digamos que es un paso administrativo no tan largo como el de defensor del pueblo pero sí que es un paso administrativo que puede tardar tres semanas pues últimamente a los diputados que me hacen preguntas parlamentarias y que tienen en twitter les respondo en 24 horas a través del twitter en menos de 24 horas si yo yo también le mando la comunicación de forma oficial pero la comunicación de forma oficial desde que yo la hago le va a tardar otras tres semanas porque pasa por un montón de filtros por eso os decía de toda esta revolución que estamos viviendo con los medios de comunicación al final la información fluye más rápido todos podemos comunicarnos mejor uno no tiene que ser un parlamentario para poderle preguntar algún político algo esto es una ventaja y avanzamos a una sociedad más democrática yo mi intervención la tenía preparada hasta ahora y aunque me han dicho que no preguntáis mucho a mí sí que me gustaría que me preguntaseis porque estoy muy acostumbrado a dialogar muchas gracias ¿alguien tiene alguna pregunta? no Luis hola buenas tardes me gustaría preguntarte Adrián que sea sincero y que nos digas que cantidad de compañeros de profesión tanto de tu partido como rivales políticos en los últimos dos meses te han dicho oye Adrián esto como se hace que vienen las elecciones y hay que hacerse un blog hay que hacerse un twitter hay que hacerse facebook y cuantos que porcentaje crees que de esos compañeros pasadas las elecciones van a poder mantener o van a querer mantener todos los canales gracias gracias Luis por la pregunta bueno hay muchísima gente que ahora mismo pregunta eso lógicamente estamos en un tiempo donde pues muchas personas aspiran a tener un cargo público determinado quieren estar presente en los mayores espacios posibles pues desde debates de televisión debates de radio la presencia política a través de internet y hay gente que pregunta de hecho pues nosotros también desde desde el partido popular desde el partido popular de la comunidad enciana facilitamos a las personas que quieren estar ahí ayudarles a estar esto de las redes sociales no es una cuestión ni de internet no es una cuestión de que una persona sea joven o no sea joven o tenga diferentes conocimientos técnicos esto es una cuestión de creérselo o te lo crees o no te lo crees no es una cuestión de edad yo conozco a gente que tiene 65 años y esto se lo cree y conozco a gente de 30 o 35 años que no se lo cree conozco a gente de 65 años que tiene responsabilidades políticas muy importantes y que los mensajes que le mandan en Facebook responde uno a uno no se mete a responder directamente en Facebook sino pues en los ratos que tiene yendo en un coche oficial acompañado con su jefe de prensa pues está respondiendo a mano los mensajes que le mandan o desde personas también de ese rango de edad que a una determinada hora se meten todos los días para chatear con un ciudadano a través del chat de Facebook es decir esto y de todo entonces no me atrevo a decir tantos por ciento porque no soy estadística ni soy rappel para saber que gente después del 22 de mayo cuando se pasen las elecciones dejará de estar ahí pero sí que hay mucha gente que esto se lo cree y yo creo que eso es lo importante Yo quería preguntar lo hemos hablado en la comida pero creo que sería interesante sobre todo porque la mayoría habéis dicho que no estáis en Twitter que nos contaras cómo consigues organizar el tiempo entre vida familiar política trabajo gestiones solución de problemas y además todo el tema de redes sociales Bueno pues la eficiencia en el tiempo es una cuestión que a uno siempre tiene que preocupar y a cualquier persona la organización de su tiempo y en las redes sociales y en internet en general creo que se pueden pasar las horas volando y te puedes pasar un día entero conectado y no darte cuenta entonces uno tiene que tener claro antes de conectarse qué quiere hacer y estar un tiempo que sea limitado porque si no pues en tema este de las redes sociales ya hay adicciones y personas que son adictas a todo este mundo uno tiene que estar bien organizado y si está pues intentar por lo menos que no pase uno o dos días y que no esté viendo las cosas que están pasando o por lo menos pues una persona tiene una gran responsabilidad política que la gente de su equipo esté viéndolo hay un tema este también que se critica sobre todo por un tema que pasó hace hace un tiempo con con un tema de Rosa Díez de la responsable del partido UPyD pues hubo una crítica muy fuerte porque ella estaba en una entrevista en directo y en ese momento ya estaba tuiteando era como si estaba tuiteando automáticamente se produjo una crítica muy fuerte y canceló su cuenta en Twitter actualmente hay muchas herramientas para poder incluso programar las cosas que tú dices una de las plataformas que existen se llama HotSuite HotSuite te permite planificar y programar qué cosas dices tú en cada momento yo por ejemplo con Wordpress también te permite programar cosas que escriben en el blog y a veces pues que si un domingo por la tarde tengo una hora libre pues igual me planifico dos o tres entradas en mi blog o diez tweets de cosas que sé que luego voy a tener tiempo difícil y que me lo planifico así de esa forma a través de esas herramientas también TweetDeck también te permite programar este tipo como HotSuite y son aplicaciones que están ahí que se pueden utilizar y dentro de supongo no lo sigo pero supongo que en tu equipo de gente o desde bueno Libac que ha cambiado de nombre no me lo sé supongo que estaréis en redes sociales ¿tenéis un manual de estilo manual de conducta o cómo hacerlo o es por intuición o cómo funciona? Sí bueno nosotros el 20 de enero el pasado 20 de enero entró en vigor la ley de juventud de la comunidad valenciana que os animo a leerla porque prácticamente os afecta a todos vosotros y la Generalitat sí que tiene un manual de estilo y un manual de cómo comportarse en las redes sociales a nivel de administración autonómica cada vez hay más más entes de la Generalitat que están en las redes sociales y que hay un manual de estilo de guía nosotros Generalitat Jove que es así como se llama ahora si uno entra en gvajove.es ahí tiene la presencia de nuestras redes sociales que prácticamente se divide en Facebook tenemos una página de Facebook tenemos en un mes y pico tenemos unas 600 seguidores tenemos Twitter que es arroba gvajove tenemos canal YouTube tenemos lector RSS y vamos a abrir también tenemos Flickr de fotos y vamos a abrir la página de Twenty porque la comunidad de Hacienda la penetración de Twenty es más del 50% de los jóvenes somos una de las comunidades con más jóvenes porcentualmente en Twenty y nos interesa estar ahí y vamos a estar ahí también ofreciendo información nosotros normalmente actualizamos cuatro veces al día las redes sociales tanto Facebook como Twitter cuatro veces al día ofrecemos una información que vamos programando normalmente es a las nueve de la mañana doce de la mañana tres de la tarde y seis de la tarde cuando mandamos esa información y la verdad es que se está moviendo bastante ayer mismo por ejemplo en Twitter pues un joven nos preguntaba para el concierto que tenéis el sábado 12 de marzo en Viveros os quedan entradas estamos desde el lunes repartiendo entradas en el IBAC a la gente de los jóvenes que vienen y le respondíamos pues sí es cierto que todavía no hay una gran comunicación con la gente la gente todavía no se cree que la administración responda pero sí que poco a poco estamos trabajando en ese sentido y respondiendo a todas las preguntas que nos hacen ¿el fin de semana está cerrado o no? el fin de semana el equipo que lleva Generalitat Info en Twitter trabaja siempre o sea está siempre conectado nosotros no respondemos en fin de semana tanto como como la cuenta principal de la Generalitat pero sí que vemos lo que está pasando pero los fines de semana no mandamos información y la última ya ¿el manual es público? ¿se puede consultar o no? no tengo ni idea no lo sé ¿alguna pregunta por Twitter que me parece que sí que he visto? Bueno aquí se interestina y me pregunta si si no cree que los políticos no tardaron mucho está presente en Twitter gracias bueno pues todavía quedan muchos por estar o sea que que yo creo que es lo que he dicho antes esto te lo crees o no te lo crees hay gente que se lo cree y está hay gente que que no y no está y que no ve la importancia de estar ahí y que poco a poco hay una mayor conciencia de estar en las redes sociales y que tendemos una sociedad donde los políticos se puedan conversar uno a uno bueno no hay más preguntas bueno pues hacemos un descanso ahora como tenemos más tiempo pues 15 minutos de descanso gracias gracias aplausos 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 gracias